¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados Hoy volvemos con un nuevo vídeo de presentación de un material para tener organizados todas nuestras pinturas, herramientas de hobby así como accesorios para aquellos que queráis utilizarlos para juegos de rol o juegos de mesa es una cosa que es bastante interesante incluso para determinados hobbies ya que es modular y vamos a poder aprovechar de muchas maneras, guardando dados, contadores, fundas de cartas, lo que queramos ya no solo cosas para el hobby del modelismo que es evidente que es el uso, el objetivo principal pero bueno, como ya sabéis que aquí hablamos de todo, pues deciros eso, que esto os va a servir para Wargames modelismo para juegos de mesa y o juegos de rol, ¿vale? de hecho esto, hoy venimos a presentaros pues esta campaña, ¿vale? es una campaña de micromecenazgo que está actualmente en Verkami esto nace fruto de unos chavales, ¿vale? es que, bueno, trabajan, han hecho un pequeño taller, ¿vale? llevan ya bastante tiempo en el sector, pues digamos, de todo este tema de diseño, ¿vale? de diseño 3D y de impresión y demás y, bueno, pues son, ya os digo, tienen un pequeño taller en Córdoba que se llama, pues, de madera workshop, ¿vale? es el nombre de la marca comercial y que se ha animado, pues, a hacer este proyecto, ¿no? para intentar coger un poco de volumen, coger un poquito de fondo, ¿no? para poder hacer, pues, este material, ¿no? este material que ahora os enseñaré a continuación es un material que está hecho con madera, ¿vale? como bien dice el nombre de la marca, con madera MDF de alta calidad, ¿vale? porque utilizan planchas de 5 milímetros o sea que es una cosa que está muy bien, ¿vale? 5 milímetros es una muy buena calidad y da bastante rigidez y bastante seguridad a lo que es este mueble, ¿no? la campaña, como os digo, se encuentra en Verkami, ¿vale? es una campaña que es modular vamos a tener diferentes tipos de módulos, ¿no? pues, por ejemplo, vamos a tener los típicos de cajoncitos los típicos para poner botecitos de pintura verticales o aquellos un poquito más horizontales, ¿no? de otras marcas entonces, son todos de la misma medida para que tú te puedas hacer un poco el set que tú quieras, ¿vale? son de 33 x 33 x 14 centímetros si no recuerdo mal y, bueno, pues, ya os digo es una cosa que es bastante chula como os voy a enseñar a continuación es una campaña que merece mucho la pena que por lo menos le echéis un vistazo ya que pienso que están haciendo un material que realmente está muy bien, ¿vale? hay algunos que diréis si yo no tengo espacio en la mesa puedo coger un módulo de los chiquititos o mira, yo sí tengo una gran mesa y me gustaría, pues, personalizármela no, costumizármela al máximo y voy a coger y me voy a hacer pues este módulo, este, este y este iSearch con lo cual, además, te pueden grabar tu logo, ¿no? sin ningún coste adicional dependiendo del nivel que escojas con lo cual yo pienso que es una campaña muy interesante ahora, sin más, voy a enseñároslo como siempre, voy a dejaros el enlace en la caja de texto y seguramente haga algún comentario también para que lo tengáis un poquito más a mano pues con este enlace a la campaña que pienso que va a ser muy interesante, ¿vale? mirad que estas cajas seguramente podéis darle muchos usos quiero decir, le podéis dar el uso que os he comentado pero si ya me salgo del sector lúdico desde guardar maquillaje a guardar botones a guardar scratch cualquiera que se dedique un poquito hacia la artesanía, ¿no? a estos hobbies de artesanía seguramente va a ser, yo os digo una delicia incluso para pintores en plan acuarela o lienzos o lo que sea, ¿no? esto seguramente puede ser muy, muy, muy interesante así que sin más voy a cambiar de plano para enseñaros, pues ya os digo este elemento un poquito más de cerca bueno, pues ya tenemos preparado este primer plano la verdad es que estaba un poco indeciso no sabía si hacer un poquito pues lo que acostumbro a hacer, ¿no? de llevármelo al salón y hacer allí pues la presentación o cómo mostraroslo, ¿no? pero al final lo que he hecho simplemente es mostraroslo pues donde lo tengo que es en la mesa, ¿vale? sobre la mesa de mi estudio pues acompañado pues siempre como mi planchita esta de corte, ¿no? que utilizo ya para pintar y cuando pues hago alguna fotografía, ¿no? entonces aquí es donde se va a quedar en mi caso, ¿vale? a mí me va muy bien, ¿vale? no lo veis pero aquí a la derecha pues tengo la pantalla, ¿vale? del ordenador tengo, pues ya veis una lamparita, ¿vale? y no he movido nada simplemente este rincón pues he podido meter estos dos módulos ahora que veréis que estos son dos módulos diferentes y y lo que he hecho ha sido pues esto, ¿no? colocar estos dos módulos sobre la mesa y no tengo que tocar nada más me queda realmente perfecta, ¿no? que era un poquito el objetivo también para mí, ¿no? que me cupiera aquí y y que yo ya tenga pues todos bueno, gran parte de mis minias de mis pinturas, perdón ya veréis que aquí no están todas, ¿vale? porque he metido precisamente todas las que son de bote alto todas estas que que ya conoceréis, ¿no? pues de estos tamaños clásicos de Vallejo Green Staff Mick, Jiménez etc y y tengo pues apartadas he puesto aquí para que veáis que también caben, ¿no? las de las de Citadel, ¿eh? que podéis poner aquí un buen puñado de pinturas de Citadel ¿eh? pero en mi caso yo las de Citadel las tengo aparte las tengo una especie de bueno las tengo aparte una especie de de bandeja plana ¿eh? que las tengo todas ahí y todas las que son así pues de de este estilo pues las he colocado aquí ¿vale? ¿qué vemos aquí? de momento lo primero que vemos es que tenemos pues esto, ¿no? pues yo que sé si conté 40 y algo 50 no recuerdo cuántas o más ¿vale? para colocar pinturitas de este estilo ¿vale? pues en un módulo y en otro vemos de que en la bandeja ¿no? en la tapa esta de de este mueble pues ya aparece mi logo ¿vale? el logo de de juegos y dados con lo cual pues queda algo muy 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 molón luego además de colocar pues todas aquellas pinturas ¿no? en los diferentes sitios también tengo aquí espacio ¿no? con una baldita pues yo por ejemplo que he hecho colocar aquí las pinturas que tengo las miniaturas que tengo en progreso ¿vale? estas que estoy pintando actualmente ¿no? de un par de un par de banditas de Underworlds pues las tengo aquí preparadas ¿no? para ir pintándolas y además pues bueno va bien porque al final tampoco te cogen polvo ¿no? he aprovechado ese estante abajo para colocar cosas que uso más o menos a menudo ¿vale? no mucho pero bueno pues todo lo que son pigmentos y tal que son botes más grandes pues me ha parecido que esta altura era la idónea como os digo aquí seguramente empezaré a meter algunas también de Citadel y aquí pues un poquito también para colocar herramientas esto ya es cada uno a su gusto yo aquí pues por ejemplo que he colocado ¿no? pues he colocado todas estas cosas ¿no? que son un poquito de que tienen un poquito más de altura ¿no? esta pipeta que utilizo pues para para colocar el fijador de pigmentos o mi linternita esta de V de Green Staff bueno pues diferentes cosas que pues van van a ser más cómodas ¿no? para tener aquí luego aquí una bolsita con cosas varias pues yo que sé algunos algunos pinceles ¿no? que quiero tener un poquito apartados ¿no? para bueno porque así se pues bueno están tan más cuidadetes ¿no? determinados tipos de pinceles pues los pongo aquí echan a faltar no sé si hay algún módulo creo que no lo he visto lo típico ¿no? el típico puntito para colocar los pinceles en vertical y que se y que se estén pues eso ¿no? más bueno mejor que si están tumbados ¿no? que estén de pie ¿no? y demás de todas maneras ya os digo ahora mismo no recuerdo si en la campaña he visto alguno o no pero estos muebles que van a hacer estos chicos de madera workshop son completamente personalizables modulares etc ¿no? con lo cual si realmente hay un pedido alguien quiere que se le coloquen los pinceles yo estoy seguro que se podrá estudiar el cómo pues yo que sé a lo mejor en la última fila o en la penúltima en la que sea en lugar de que hayan cuatro botes de pintura pues diez agujeritos no lo sé esto es una cosa que digo yo pero ellos ya anuncian tanto en su web como en la campaña que todo es personalizable ¿vale? o sea que no creo que tenga una dificultad extrema lo de añadir lugares para colocar los pinceles esto es un poquito lo único que puedo decir así de esta experiencia mía ya os digo los estos mueblecitos vienen sin montar ¿vale? vienen pues en un paquetito en un paquetito pequeño pues bien protegido y demás evidentemente para que no no se golpee y luego esas piezas pues las pega pues el mismo el mismo usuario ¿no? las pega con con cola blanca ¿eh? por ejemplo os voy a enseñar este veréis pues que por aquí ¿eh? yo he dejado un poquito de cola blanca pues esto el que habrá gente que trabaje un poquito más fino a ver yo lo que he hecho es después de ponerle la cola una vez lo estaba presentando con un pincelito lo iba acompañando también creo que me ha quedado bastante bien ¿eh? pero pero ya veis que esto pues son diferentes balditas ¿no? rollito Ikea ¿eh? que vamos metiendo ¿no? vamos vamos cubriendo esos esos huecos y luego pues vamos empalmando las dos piezas que forman esta esta gran pieza ¿no? a mí personalmente me parece que están muy bien ya os digo pesa ¿eh? cada paquetito de estos dicen que pesa una media de unos 2,2 kilos ¿no? unos 2 kilos 200 gramos y es que realmente la madera como os he comentado estos 5 milímetros dan una rigidez y una durabilidad al elemento que va a ser muy de agradecer con el con el paso de los años ¿vale? ya os digo además de estos también hay otro que es pues en lugar de ser así haciendo la la esquina ¿no? que estos esquineros van muy bien ya lo sabéis pues hay algunos que son pues ya os digo de 33 centímetros ¿vale? vendría pues un poquito más o menos por aquí ¿eh? más o menos y son con cajoncitos y es muy interesante que le echéis un vistazo porque ya os digo es que esto aquí vemos que son la parte de pinturas pero es que hay algunos que son exclusivamente con unos cajoncitos con aquí un hueco grande para colocar cosas que muy probablemente pues puedes usar para meter pinceles y cosas así y que seguramente pues no solo va a servir para los amantes del modelismo de Wargame ¿vale? que os va a servir pues para guardar ya os digo cosas de juegos de mesa miniaturas por ejemplo de juegos de rol ellos también van a hacer maletas de transporte ¿vale? aquellas maletas de transporte imantadas en la base si no recuerdo mal ¿eh? ahora os hablo de memoria pero aquellas maletas de transporte para llevar las miniaturas colocadas dentro de esa maleta y como os digo pues esos tan variados con cajoncitos y demás os va a servir mucho 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 pues para aquellos amantes de la artesanía de bueno del do it yourself ¿no? que se dice ¿no? para estos ámbitos y que pues hagan pues esto ¿no? scratch o hagan cositas con fieltro o que hagan cositas con botones o con lo que sea ¿no? pues yo pienso que va a ser pues yo os digo muy útil en la campaña pues como os decía es interesante porque se presenta ahora y pues así como regalo para navidades está muy bien eso sí que es cierto han dicho que esto se enviará en febrero cuando dicen en febrero ya sabéis que las campañas de crowdfunding también hay veces depende del número de personas que se apunte y todo puede variar con lo cual tampoco os lo toméis al pie de la letra pero pienso que es un proyecto muy interesante ¿vale? como un regalo con un poquito de retraso para esas fiestas que es una cosita muy 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 molona que ya os digo que a cualquiera que le guste el hobby y que tenga pues escampadas sus pinturas por ahí en lugar de tenerlas tan organizaditas y tan bonitas ¿no? como me ha quedado a mí que estoy súper contento ya veis que me lo he organizado aquí con todas las cosas así rarunas varias aquí he puesto mis pinturas metalizadas ahí todas las tintas de bueno algunas tintas de Green Staff ¿no? las de lavados aquí las Intensity Inc también de Green Staff en nuestras dos estanterías aquí algunos colores varios de Vallejo que no acababan de encontrar en su momento en Game Workshop pues todas las camaleónicas de la gama de Green Staff todas las camaleónicas de la gama de Vallejo detrás de aquí pues todos los pigmentos aquellos para hacer auténticas virguerías ¿no? de de Vallejo luego aquí algunos rarunos ¿no? estos que he sacado estos últimamente de Green Staff ¿no? los Glow aquellos que son luminosos ya sabéis el fluorescente y la verdad es que me parece me parece realmente una cosa muy 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 chula creo que es un una cosa que que merece la pena por lo menos y os digo invitaros a que paséis a ver la campaña porque os va a gustar os va a gustar y y ese va a ser el problema ¿no? que os va a gustar ¿no? la verdad es que está muy 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 bien este trabajo que como os digo material que nos va a durar así que nada como os he dicho antes os dejo los enlaces a la campaña abajo en la descripción del vídeo seguramente algún comentario también para que lo tengáis ahí más a mano ¿no? anclado y nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo